Tras casi un mes de rumores, la modelo Kendall Jenner y el cantante Bad Bunny habrían confirmado su romance después de darse un beso en público mientras salían de un restaurante de sushi. Veamos. Hace unas semanas, la socialité y el intérprete de Me Porto Bonito encendieron los rumores de una relación tras ser captados en una cita doble con Justin Bieber y Hailey Bieber en el restaurante Wallis ubicado en Beverly Hills, California. El medio Deux afirma en un podcast que Kendall usó un pañuelo para cubrir su rostro y no ser reconocida, pero fue captada por algunas cámaras cuando se retiraba, mientras que el conejo malo sí pudo esquivarlas cuando su camioneta llegó a recogerlo dos minutos después. Kendall terminó su relación con Debbie Brooker el mes de octubre y Bad Bunny ha sido relacionado varias veces con la diseñadora Gabriela Berlingeri, pero asegura que solo es su mejor amiga, por lo que se espera que esta sea una relación a largo plazo entre el cantante y la influencer. Por otra parte, Luis Miguel vuelve a ser el blanco del escándalo, pues esta vez trascendió que fue demandado por su expareja Araceli Arámbula, con quien procreó dos hijos, y justo por eso tendría una orden de aprehensión en México. De acuerdo a la revista Diez Minutos, se dio a conocer que el cantante de La Incondicional estaría metido en un lío legal muy serio tras la denuncia que le interpuso a Arámbula. Pues de acuerdo a los reportes de esta publicación, Araceli intentó llegar a un acuerdo económico con El Sol de México, pero ninguno se dio. Por ende, no consiguieron un acuerdo que evitara las vías legales más engorrosas, ya que se dio a conocer que el hijo de Marcela Basteri tendría una deuda con la chule mayor a los 200 mil dólares. Pero eso no es todo, pues ya entrando en materia, dicho medio también reveló que Luis Miguel tendría otra cuantiosa deuda en puerta, pues todavía le debe varios millones de dólares, nada más y nada menos, que al cantante de Regional Mexicano Alejandro Fernández. Pues no olvidemos que ambos habían pactado una gira en conjunto hace un par de años, la cual fue cancelada principalmente por El Sol de México. La revista People informó que los padres de Lilibet invitaron al rey Carlos, la reina consorte Camila, el príncipe Guillermo y Catalina, princesa de Gales, al evento, pero no asistieron. Este anuncio marca la primera vez que el título de princesa se utiliza públicamente para Lilibet. Ella tiene derecho a ello según el protocolo habitual como nieta del monarca por línea masculina. Cuando Lilibet nació en junio de 2021, su bisabuela, la reina Isabel II, todavía estaba en el trono. Fue solo cuando su abuelo Charles se convirtió en el monarca que tuvo derecho a ser conocida como princesa. Aunque el sitio web del Palacio de Buckingham actualmente no refleja esto, una fuente le dijo a CNN que el sitio se actualizará a su debido tiempo. Por otra parte, Amanda Miguel ya ha hablado y enaltecido la fortaleza que las mujeres han adoptado en los últimos años, exigiendo sus derechos que durante años se les negaron. La cantante argentina nacionalizada en México, quien hace poco más de un mes honró a su esposo Diego Verdaguer, ha tomado su voz para hablar y enaltecer la lucha colectiva de las mujeres, la cual ha tomado más relevancia en los últimos años. Incluso ha hecho mención de Shakira y asegura que facturar ha provocado que las mujeres sean más respetadas y reconocidas. Actualmente, Amanda Miguel se encuentra en la Ciudad de México junto a su hija Ana Victoria, a quien tuvo con su fallecido esposo, pues el próximo 16 de marzo se presentarán en el Auditorio Nacional como parte de su gira Siempre te amaré Tour. Bajo esa línea, la intérprete de Hagamos un Trato aseguró que creció en un entorno donde la sumisión era parte de las mujeres, pero ella no estaba dispuesta a seguir con esos esquemas que su mamá y su abuela seguían. Así que comenzó su propio camino y esto mismo la llevó a escribir sus canciones que simpatizaban con mujeres que también querían alzar la voz y expresar lo que estaban viviendo. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Hasta una próxima emisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! www.naldomuntaner.com Una producción de LaurenLive ¡Gracias!